Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos encardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito, déjame sola, oyes romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides, gracias. Ah, un encargo, si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido.